La Dirección General de Migración de Guatemala tuvo que agilizar las gestiones administrativas para conseguir el material para la emisión de pasaportes. La primera semana de mayo recibimos 100.000 libretas, las cuales ya están disponibles para poder atender todas las demandas de este documento, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Los usuarios estaban complacidos con el restablecimiento del proceso. Siento que es algo bueno, cabal, precisamente hoy viene a hacer el trámite y me enteré de que ya estaban entregando las cartillas. Qué bueno que ya todo vuelve a la normalidad. Las autoridades también recomiendan a los usuarios pasar a recoger los pasaportes que ya están listos. Vengan a recogerlos y que vengan a hacer el trámite, el trámite es rápido. Migración de Guatemala también ordenó la distribución de cartillas para la emisión de pasaportes en las embajadas guatemaltecas de los Estados Unidos, con la intención de atender la demanda de ciudadanos que esperan legalizar sus documentos.